Y ahora si señores y señores, ha llegado el gran momento del año Hoy es el desfile de carrozas de todas las estrellas de TNP Obviamente Versus no podía faltar en esta fiesta Así que vamos a ir recorriendo carroza por carroza ¿En dónde? En Versus Quisiera inventar nuestro amor Una noche más ¿Todavía no vieron la carroza? Sí, la vimos antes de ayer y ahora vamos a practicar ahí ¿Van a practicar algo? Bueno, me acompañás hasta allá y me mostrás ¿Llegamos? ¿Esta no es de Chiquititas? Claro, ¿estas no es de Chiquititas? Claro, yo no las he visto terminadas ¿Tienen alguna coreografía o algo? Sí, bastantes ¿Bastantes? ¿Cuántas canciones van a cantar? Creo que son cinco Con la señora alegría y el señor corazón Con la señora alegría y el señor corazón Salimos toda la vida y te encontramos a vos ¡Bastantes!